Es la construcción de los relatos. ¿Sabés que yo, por suerte, tengo la posibilidad de viajar bastante por la República Argentina? Mucha gente que se siente estafada, concretamente, con las promesas de campaña. El famoso debate del 22 de noviembre del 2015, cuando el actual presidente, Mauricio Macri, echó por tierra todo lo que había dicho el otro candidato, Daniel Scioli, y que no cumplió absolutamente con ninguno. No, no, si pensamos en los tres ejes de campaña que se plantearon, el primero era pobreza cero, no vale ni la pena analizarlo, porque el mismo presidente, en su discurso, cuando habla del Fondo Monetario, lo que dice es, bueno, asumo que estas medidas que estamos tomando, en lo inmediato, van a generar mayor pobreza, con lo cual ya está relevado de análisis el pobreza cero. La segunda variable era unir a los argentinos. Bueno, por todo esto que vengo exponiendo, me parece que también está relevado de análisis. El tercer eje era la lucha contra el narcotráfico. Ahí sí se está viendo que por lo menos hay intención y hay trabajo. Ahora, el narcotráfico crece en función de que el consumo crece en función de que las condiciones se dan, porque, bueno, no hay posibilidad de, en un contexto con la pobreza aumentando, hay muchos jóvenes que lamentablemente encuentran su salida laboral en la venta de sustancias. Claro, claro. Y eso es imposible frenar en este contexto, porque hay que empezar a sacar gente de la pobreza, no seguir metiendo gente a la pobreza. Entonces, realmente ahí sí se ve la intención y se da un trabajo un poco más llegado a un cierto éxito. Perfecto. Daniela, te agradezco estos minutos que nos diste para charlar. Te invito a tomar mate dulce, vamos a tomar mate dulce cuando vos quieras, después lo hablamos con Mariela, y venís acá y vamos a estar un poco más distendidos y vamos a charlar de esta situación política, de esta coyuntura política que realmente es apasionante cuando uno empieza a entender y a tener que entender que la política no solo no es mala palabra, sino que la política está en todas y cada una de las acciones que hacemos permanentemente. Totalmente, y que la política es la más sana de las soluciones, porque siempre que hemos querido escaparle a la política, lo que sucede es que vienen las soluciones totalitarias y lo peor que le puede pasar a una sociedad. Ahora, lo que tenemos que hacer como ciudadanos es tratar de involucrarnos lo más posible, por lo menos en la comprensión, no todos van a ir a hacer política, pero sí en la comprensión, para que no nos estafen y no nos engañen. Cuando alguien nos viene a plantear algo que es irrealizable, la única manera que tengo de decirle, mirá, no te creo, porque lo que me estás planteando es una falta de respeto, es no votándolo. Exactamente. Daniela, te agradezco mucho y estamos comunicados, muchas gracias. Por favor, al contrario, Pablo. Que sigas muy bien, chau. Era Daniela Aruz, experta en análisis político, en imagen política, bueno, nos daba este pantallazo, arrancamos con el tema de a quién le conviene Cristina Fernández de Kirchner Presa y terminamos hablando, por supuesto, de la coyuntura.